Buenos Días Gracias por ver el video 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 Wow Gracias por ver el video Y en Europa en este momento Es toda una industria Hay por lo menos 20 marcas de P de Kombucha Aquí tenemos Drink Kombucha Ya disponible para todos los nicaragüenses Y que mejor que usted lo pueda perfectamente adquirir Disfrutar, gozar y a la vez Beneficio para su salud Como ya mencionaba nuestra invitada Tiene un exquisito y delicioso sabor Y diferentes presentaciones Por acá tenemos estas que tenemos tres sabores ¿Verdad? ¿O no? Así es, tenemos tres sabores Pero manejamos realmente hasta diez sabores Porque trabajamos con frutas de temporada En este momento los sabores clásicos son el original Que solo este verde con tenero Tenemos chía con tamarindo Jengibre con orégano Limón con hierbabuena Jamaica con canela Y cuando tenemos disponible en el país Pitaya, mango, mandarina Siempre hay melón y siempre hay sandía Entonces son otros cinco sabores Que nos ha sido falta mencionar La verdad es que para los gustos Se hicieron los colores Y que mejor que usted lo pueda disfrutar, saborear Y adquirir ¿Dónde lo puede adquirir nuestra estimada María Mayor? ¿Dónde puede adquirir Drink Kombucha? Tenemos, gracias a Dios Dieciséis distribuidores en Managua También estamos en Boaco, en Nueva Guinea En San Juan del Sur, en Granada Estamos también en Matagalpa En Ginoteca Y seguimos creciendo A nivel nacional En diferentes lugares Donde usted puede perfectamente adquirirlo Llamen para que se me lleven Lo que son el Drink Kombucha Estas presentaciones que tenemos por acá Usted llama ahorita Los números de estudio que van a aparecer en pantalla Y usted puede ser Drink Kombucha El feliz ganador Si llama ahorita Lo vamos a conocer Antes de que haya una revista Si no mañana Al iniciar la revista Ok, en todo a nivel nacional Y aquí en la capital En las redes sociales También puede alguien entrar Hacer un pedido El poder distribuirlo Coméntenos Exactamente Estamos en Facebook Y en Instagram Como Drink Kombucha en Nicaragua Porque somos orgullosamente nicaragüenses Hicimos Drink Kombucha Pensando en la salud digestiva De los nicaragüenses Porque realmente es algo Que necesitamos mejorar ¿Verdad? Muy importante mencionarle Usted no se tiene que tomar Toda la botella de dieciséis onzas Para obtener el beneficio De la bebida Resulta que la carga probiótica Entre levaduras y bacterias Buenas para el sistema digestivo De Drink Kombucha Es alta Ok Entonces la literatura científica Dice que bastan 4 onzas Todos los días Para obtener el beneficio Exactamente Sin embargo Pues hay quienes Se toman una botella de diario No pasa nada No pasa nada Pero realmente No lo necesita Yo siempre me encargo De ofrecer la información Veraz Así La información confiable Porque creo que siempre Hay que hablar con la verdad Y ser honestos e íntegros Ante todo ¿Verdad? Entonces ya escucharon Usted tiene en una bebida En esta presentación De dieciséis Usted tiene cuatro tomas Pero puede tomárselo Si quiere de un solo O lo puede dividir En el transcurso De los días En la semana Porque ya decía Nuestra invitada Que esto es Para cuatro onzas al día Ya tenemos al ganador Y usted puede venirlo a retirar Mi estimado Denis Cruz Plata Barrio San José Rental Denis Cruz Plata Gracias por estar Teniente de la revista De ustedes Son el Drink con Mucha Viene y aquí Me le hacen entrega Para que disfrute Esta exquisita vida Saludable Y que va a beneficiar A su salud Y a su cotidianidad En el día Mi estimado Repitamos las redes sociales Y agradecemos Por que nos haya acompañado Drink con Mucha Nick En Instagram Y drink con Mucha Nicaragua En Facebook Si usted tiene Interés En distribuir Nuestra marca Porque tiene un cafetín Un restaurante Donde sea Llámenos por favor Al 87237010 Que con gusto Hacemos negocio Y una secta de familia Y con Mucha Nivella Para que usted también Disfrute los beneficios De este excelente día Nuestro mamá Muchas gracias Un gusto Te dejo por acá Despedimos la revista Yo te espero mañana Márquez Ocho punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!